Todos tenemos cosas que nos extralimitan, o sea, cosas para las que somos más válidos que cualquier otra persona y cosas que nos limitan. Entonces yo siempre lo vi así y nunca vi la discapacidad como una limitación, sino como algo que me suponía tener unas capacidades diferentes para hacer ciertas cosas que otras personas. Aquí hay una historia de superación. O sea, aquí se puede ver reflejado cualquier persona que en algún momento ha pensado que no se puede. Y yo creo que estar rodeado de ese tipo de personas, como Lorenzo, que le ves y dices si él ha querido, ha podido, y si ha podido, lo ha conseguido.